En uno de estos encuentros que tenemos en el Folclore Club, alguno de los asociados me sugirió que hablemos del folclore y los franceses. Y lo dije hace rato de esto, hablando de Abel Fleury, que hay pocos datos de la colectividad francesa que es pequeña en la historia de la inmigración argentina. Y sin embargo, olvidé cuando decía eso, que nuestro posiblemente más grande cantor que hemos tenido en el folclore y sus alrededores, era francés. Se llamaba Charles Gardel, era el apellido verdadero de que luego pasó a llamarse Carlos Gardel, el hijo de Madame Berte, de Doña Berta, y que había nacido en Toulouse, en Francia, que es tierra que nos dio varios grandes en la historia de la Argentina, entre otros, el que fue director de la Biblioteca Nacional, uno de los viejos. Carlos Gardel, recuerdo que me dijo Yupanqui alguna vez, y algo sabía, el viejo de esto, fue el más grande de todos los cantores argentinos. Y no es que lo haya dicho solo Yupanqui. En mi casa, mi padre era francés también, a quien se escuchaba permanentemente en los viejos tocadiscos, era Carlos Gardel, cantando sobre todo Volver, o Guitarra Mía, es decir, tanto un tango como un estilo, que es el primero que logró concitar con un enorme éxito las dos vertientes más poderosas que tiene la música popular de los argentinos. Lo que llamamos tango, que es una vieja palabra africana, aunque nadie puede suponer que el tango es africano, que se tome con un instrumento alemán, el bandoneón, alemán pero argentino, ni nadie puede suponer que Gardel sea solamente un folclorista. Era Gardel, y lo gardeliano es una categoría aparte en el club del folclore.